Continúa la clásica de Río Negro con la segunda etapa que se realizó este viernes en la mañana, la jornada reina de la carrera, saliendo del corregimiento de San Antonio de Pereira hasta Sonzón y regresando a San Antonio de Pereira, que es un corregimiento del municipio de Río Negro. Una etapa bastante complicada, con terreno quebrado, varios ascensos, descensos largos, peligrosos. En un principio el clima fue bueno, la temperatura estuvo alta, despejado. En algunas partes hacia Sonzón apareció la lluvia y fue muy peligroso el descenso. Se presentaron también varias caídas. Vemos ahí como el equipo del Medellín comandaba las acciones tratando de controlar el grupo, llevando al líder del momento, Juan Esteban Arango, del equipo que dirige Gabriel Jaime Vélez y José Julián Velázquez, que es el paso hacia el municipio de La Unión. Ahí vemos hacia el premio de montaña cómo se va marchando. Hombres del equipo EPM, Claro Zenú, de Orgullo Paisa, de Stroman Campagnolo, GW Chimano, del mismo equipo del Medellín Inder. Un lote bastante nutrido el que nos presenta esta competencia que se realiza en el departamento de Antioquia. Vemos ahí ya cómo va más seleccionado el grupo debido al fuerte paso que se presentaba. Aquí ya estamos viendo el regreso de Sonzón, hacia el municipio de San Antonio de Pereira. Se presentaba una fuga, una escapada. Eduard Díaz, del equipo EPM, que tal vez fue la fuga más larga del día, llegó a tener dos minutos de diferencia sobre el lote principal, que en ese momento controlaba el equipo con el deporte Zenú, Claro. Hay que destacar el trabajo que hizo esa escuadra, que dirige Jorge Arbeláez, tratando de capturar a este hombre, a Eduard Díaz, boyacense, que estuvo por delante del lote principal durante varios kilómetros atrás. Saltaban varios hombres intentando darle captura a Javier Betancur. Vemos también a Óscar Sevilla, el español, que anda bastante fuerte. De nuevo los hombres del equipo del Coldeporte Zenú, Claro, que comanda al escano. Al frente del lote, ya estas imágenes son llegando al municipio de La Unión, donde se le dio captura a Eduard. Descenso rápido para acercarnos al sitio de meta, San Antonio de Pereira. Quedaron unos 40 ciclistas adelante. Se destacaba la presencia de hombres como Óscar Sevilla, Daniel Osorio, Jarlison Pantano, Robinson Chalaput, Alex Cano, algunos de los pedalistas que estaban en la parte de adelante, sobre todo pensando en la etapa del día sábado, de la crono escalada Santa Elena, en la clasificación general. Al final, Weimar Roldán, del equipo de Medellín, se impuso en esta segunda etapa en el municipio de San Antonio. Weimar Roldán, del equipo de Medellín, segundo triunfo para la escuadra en esta clásica de Río Negro. Bueno, muy contento. Creo que empezamos con pie derecho, llevamos dos dedos. Un saludo muy especial a nombre del Inder Medellín, de la alcaldía de Medellín, de Nutresa. Bueno, muy contento de estrenar este nuevo equipo y bueno, regalarle una victoria más para el calendario nacional. ¿Cómo estuvo el recorrido? Bueno, hoy fue la etapa reina, mucha subida, nos sentimos muy bien, el equipo se manejó muy bien, todos los compañeros se entregan muy bien y bueno, todo salió muy bien y pudimos ganar la etapa de hoy. ¿Y cómo ve la general? Bueno, yo digo que esto se define mañana en la contrarreloj, en la cronoescalada, esperamos sentirnos muy bien. Tenemos un gran líder que es Óscar Sevilla y bueno, confiamos mucho en él y sabemos que puede ser una gran crono y bueno, yo voy a hacer la tope también a ver cómo seguimos en la general. Gracias, Wayne. Bueno, muchas gracias. 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 Gracias.